Buenas tardes amigos de Notimex TV, los saluda Alejandro Garza, nos encontramos por la calle Calzada Tlalpan a la altura de la calle Soria, a unos metros del metro Xola, donde un poste de alumbrado público se venció y se cayó haciendo que la vialidad aquí por la Calzada Tlalpan se complicara por unos minutos pero la rápida intervención de los agentes de tránsito y de los bomberos de la Ciudad de México lograron ya en estos momentos hacer el poste hacia un lado, pues había caído sobre la avenida y ahorita ya está hacia un lado para que ya no estorbe la vialidad que circula en estos momentos por Calzada Tlalpan la rápida intervención de las autoridades de tránsito y de bomberos de la Ciudad de México hizo que esto se resolviera rápidamente yo soy Alejandro Garza y los invito a que se queden aquí a través de Notimex TV para estar bien informados Buenas tardes